¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de una campaña por un puesto político? Te cuento que hay una serie que te dará algunas respuestas y es The Queenmaker. Esta serie te invita a sumergirte en un mundo de intrigas políticas donde la ambición, la manipulación y la lucha por el poder son el pan de cada día. The Queenmaker es un fascinante drama surcoreano que nos sumerge en el mundo de la política, las estrategias y sobre todo el poder. La historia sigue a Juan Dují, una brillante y calculadora estratega de relaciones públicas con una reputación impecable, o al menos es lo que parece. Ella ha pasado años trabajando en la sombra, manipulando la percepción pública para proteger y elevar figuras poderosas dentro de la élite surcoreana. Su capacidad es tal que puede gestionar crisis y moldear la imagen de sus clientes, lo que le ha ganado el apodo de la hacedora de reina, de reyes o incluso de presidentes. Sin embargo, su vida profesional y personal da un giro radical cuando se cruza con On Siu Sok, una abogada de derechos humanos conocida por su integridad y su pasión por la justicia. Seon Sok, a pesar de su carisma y popularidad entre la gente común, carece de la experiencia y los recursos necesarios para enfrentarse al corrupto y despiadado mundo de la política moderna. Y reconociendo el potencial de Seon Sok para hacer un cambio real en la sociedad, Dují decide utilizar sus habilidades para ayudarla a postularse como la alcaldesa de Seúl. A medida que Dují y Seon Sok forman una alianza, se enfrentan a numerosos desafíos y muchos adversarios. La carrera por alcaldía está llena de intrigas, traiciones y maniobras políticas. Dují debe emplear toda su astucia para combatir a los oponentes de Seon Sok, incluidos poderosos empresarios y políticos que harían cualquier cosa para mantener el status quo en la capital de Corea del Sur. Al mismo tiempo, Seon Sok lucha por mantenerse fiel a sus principios, en un entorno donde la corrupción y la manipulación son la norma. Este drama se intensifica cuando los secretos del pasado de Dují comienzan a salir a la luz, poniendo en peligro no solo su carrera, sino también la campaña de Seon Sok. A lo largo de la serie, ambas mujeres deben confrontar sus propios demonios y decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para lograr sus objetivos. La relación entre Dují y Seon Sok evoluciona de una mera colaboración profesional a una profunda amistad que está basada en el respeto mutuo y el deseo compartido de justicia. The Queenmaker no es solo una exploración de la política y la estrategia, sino también un análisis profundo de los dilemas éticos y morales que enfrentan a aquellos que buscan el poder. Con una narrativa llena de giros inesperados, personajes complejos y un guión que es realmente incisivo, Esta serie ofrece una mirada crítica a la sociedad surcoreana y a los mecanismos del poder. Esta serie está disponible en la plataforma de Netflix y tiene una temporada. Y desde Asiento VIP te garantizo que la vas a disfrutar desde el primer minuto.